Al término de la sesión de ayuntamiento de este martes, el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo llevó a cabo la entrega de un apoyo económico por 15 mil pesos a los jóvenes que integran el colectivo Lote, quienes participaron activamente en el movimiento que pintó una serie de grafitis a lo largo de la base del puente que conecta la avenida Torres Landa con irrigación. Julio Bárcenas Álvarez explicó que este apoyo será utilizado para un viaje que harán a Bolivia, en donde representarán a México con este tipo de arte. Vamos a viajar a la ciudad de Uriondo, en Bolivia, vamos a participar en otro encuentro que a raíz de este que se realiza en Celaya, vamos a tener la participación para seguir creando lazos y derribar las fronteras mediante el arte. ¿Cuántas personas van a venir? De aquí de Celaya somos dos personas y de México creo que, tengo entendido que somos tres. ¿Tres y de las tres, todos son de aquí de Celaya? Sí, así es. Quedamos a representar el movimiento que se está creando aquí en México, a final de cuentas. De inicio habló cómo es que se logró recibir este apoyo por parte del gobierno municipal. Pues es parte de un programa que salió aquí en Celaya que se llama Museo Sin Fronteras, que es un museo en las calles, donde tuvimos la participación en Avenida Irrigación con el mural de la Cuatlicue. Lo escogieron y nuestro colectivo Olote ganó con la participación de Raúl Aboites, Cristian, Atlas, Corzo y ¿cómo se llama? Dani. Reiteró que este viaje que se hará a Bolivia, dos de las tres personas que asistirán son celayenses, quienes mostrarán el arte en graffiti que desarrollan desde hace algunos años atrás. Con imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, América Ortiz.